Vamos una vez más Para machacar en la cabeza al diablo Se necesita el poder de Dios Para machacar en la cabeza al diablo Se necesita el poder de Dios Machácalo, machácalo al enemigo Machácalo, machácalo, machácalo En este día la gloria En este día la gloria es para Él ¿Para quién es? Es para Él Para Dios En este día la gloria es para Él Ahora y por la eternidad Es para Él Es para Él Es para Él Es para Él En este día la gloria es para Él Ahora y por la eternidad ¿Por qué no lo canta la iglesia? ¿Por qué no lo canta la iglesia? En este día la gloria es para Él 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 En este día la gloria es para Él Ahora y por la eternidad Es para Él Es para Él Es para Él En este día la gloria es para Él, ahora y por la ilumidad, ¿dónde está el Espíritu de Dios? Hay libertad, hay libertad, ¿dónde está el Espíritu de Dios? Hay libertad, hay libertad, hay libertad, hay libertad, ¿dónde está el Espíritu de Dios? Hay libertad, hay libertad, hay libertad, ¿dónde está el Espíritu de Dios? Hay libertad, hay libertad, hay libertad, hay libertad, ¿dónde está el Espíritu de Dios? Hay libertad, hay libertad. Era una escalera, la que tanto veía, ángeles bajaban, ángeles subían, ángeles bajaban, ángeles subían. La que tanto veía, pero era la gloria de Dios, pero era la gloria de Dios, pero era la gloria de Dios. Oh, gracias, Señor Jesús, en esta hora A ti damos gracias, Señor, porque eres vuelo con nosotros Y hasta aquí Dios nos ha ayudado Vas sobrevenido mal sobre nosotros, Dios Y tu madre nos ha cuidado de todo, Padre Gracias, gracias, Señor Jesús, en esta hora Gracias, Cristo ¿Por qué no lo canta usted en esta hora? Gracias, Señor Jesús Que de la tumba se levantó Yo tengo un Cristo de poder Que de la tumba se levantó Que de la tumba se levantó Yo tengo un Cristo de poder Que de la tumba se levantó Y si le alabas 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 He decidido He decidido Seguir a Cristo No vuelvo atrás No vuelvo atrás No vuelvo atrás No vuelvo atrás El gozo El gozo El gozo Que siento yo El gozo El gozo El gozo El gozo Jason Ha lejos El gozo El gozo Epheser Siento yo. 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 ¡Aleluya! ¡A ver! ¡Aleluya! 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 ¡Él es bueno! ¡Cuánto se alegra en esta hora! ¡Aleluya! 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 Él nos quiere a todos y sin distinción, amalo en verdad y feliz serás, amalo en verdad. 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 Dios serás, amalo en verdad. Y feliz 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 serás, amalo en verdad.